Este niño se llama Juan David. Juan David tiene leucemia en fase 2. Él le comenzó cuando tenía un año de edad. Él salió limpio aproximadamente cuando tenía 2, 3 años. Tiene 6 años, pero ya tiene un año que le regresó la leucemia y la tiene en fase 2. Ustedes saben que los reflectores, las luces, esto, toda esta vaina que hay aquí, que se maquillan, que se ponen bonitas para venir a esto. A veces la gente conoce lo que ve en la cara, lo que ve de frente a la cámara, pero no conoce más allá. Si yo mando a apagar toda esta vaina, apago las luces, se apagan las cámaras. ¿Pero Jenny sigue al lado mío? Sí. Coño. No, 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 no. ¡Vamos! No las luces, los reflectores. Tiene mucho material, se lo quiere invitar de nuevo ya. Si mando a apagar los reflectores y todo eso, ¿Quién es Jenny Blanco en la intimidad? El ser humano que se queda sola conmigo, con mis tristezas, mis alegrías, mis fortalezas, mis debilidades, mis anhelos, todas mis cosas íntimas. O sea, yo, el ser humano, se queda ahí. ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta íntima a nuestra Jenny Blanco? Vamos a seguir la línea porque esto pasa acá de abajo, ya tú comenzaste. ¿Para meterle al bloque y comer pecado? O sea, acá vamos a Jenny. Jenny, una pregunta para Jenny. Sí, dame. Ok. A mí me gustaría, Jenny, saber cómo es tu vida cuando tú llegas del trabajo y dejas todo como que cierra la puerta y dijiste, dejé todo atrás, dejé todo afuera. ¿Cómo es tu vida en tu casa? Yo te puedo decir los sábados, por ejemplo. Los sábados yo no quiero ver gente, yo no quiero recibir llamadas, yo no quiero recibir mensajes. Yo me levanto tardísimo y le digo a todo el mundo, pongo ese celular en silencio, lo pongo por ahí en una gaveta. ¿Con un moñito o 20 anchoas? No, en una batica. Yo me compro 500 batas de que cariño. Tú vives sola. Y al final de cuentas lo que utilizo es una batica de algodón de olé. O sea, una batica lo más sencilla. ¿Pero tú vives sola sola? Me pongo mi pantufla, me pongo mi crema en los pies. ¿Tú vives sola? Sola, solita. ¿Nada, sin mamá, familia, nada? No, nadie. Si yo regreso a mi casa y me siento sola a veces, de hecho, mi apartamento, no es el más grande del mundo, pero es un apartamento de tres habitaciones, que para mí sola a veces me resulta grande. A mí me vale, claro. Sí, me siento a veces un poquito... ¿Y qué tú haces entonces ahí? No, ver televisión o qué sé yo, estar tranquila, leer o... No te voy a decir que soy la más ácida a la lectura últimamente, he perdido mucho ese hábito. Tengo una pregunta para Jenny. Jenny, ¿cómo tú lo haces cuando... O sea, ya Jenny Blanco le dice a la de la televisor, a la de Fogarate, yo estoy cansada, o sea, de esa diva. O sea, estoy cansada de la diva Jenny Blanco. Uno se cansa, pero más que como del divismo, es como del maquillaje, del otaco, de la pose. Ay, yo no me harto tú. Porque, señores, es verdad, uno tiene un chin de pose, no es verdad que yo me siento aquí, como yo quisiera. A veces yo quisiera sentarme así, pero cuando me veo en la toma, en la cámara, digo, concha, él me ve un chin como... Tengo que sentarme derechita. Y pasa algo, señores, que ahora en la radio también uno tiene que mantener... Sí, un dolor de cabeza. Sí, físicamente, arreglarse. No es fácil. Mi amor, antes si ponías una cámara en una cabina de radio había problemas. Por lo menos cuando yo trabajaba. Que los callos de las mujeres del medio no están aquí. Están en los pies. En los dedos de los pies. Pero una cosa terrible. Y los sábados no son tus días de salón, de uñas y demás. Sí, lo hago, pero a ver, mira, estoy tan así, que no quiero como andar mucho en el medio, que tengo una persona que va a mi casa a arreglarme. Me compré un secador de pelo, me compré... Ahora estoy yendo donde Nadiel, que me dijo, ven, para que te arregle aquí. Como los últimos días previos a verano. Pero realmente en mi casa también me hago todo eso. Yo también. Me lavan en... No tengo un lugar adecuado para lavarme el pelo, y me lavan en el fregadero. Yo me lavo yo misma. Tú le vas a preguntar algo a Jenny, Amelia. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo en la vida? Yo creo que el mayor temor de muchos de nosotros es como perder a los seres que uno ama. Que eso va a pasar con el tiempo. Porque si a edad vamos, por ejemplo, nuestros padres van a morir primero que nosotros. Si a edad vamos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así. O perder a un ser querido, muy cercano de uno, yo creo que es el mayor temor que uno como ser humano tiene. Y más yo que soy muy familiar y que amo tanto a mi familia. Mira, yo, Amelia y compañeros, todas las noches, algo que no falta en mi oración es que por favor a Dios que proteja a mis seres amados. Porque yo no quiero imaginarme, de verdad, lo que podría yo sentir o que me pudiera pasar si me llegan a faltar. Tan linda. Eso, eso, mira. Eso, de verdad, mira, yo no le pido dinero, yo no le pido abundancia. Yo, claro, Diosito, a veces yo te la pido, yo sé, pero todos los días, fijo. Claro, eso viene en el combo, pero fijo, fijo, así como todos los días, que me cuida a mis seres amados. Señores, nosotros damos todo por sentado. Uno está aquí y a uno no le duele ni una uña. Pónganse a pensar eso. O sea, entiendo yo, porque no he escuchado a ninguno de ustedes quejarse. Y si tú te das cuenta, está cuando la manicurista, sin querer, te lleva un pedacito hasta eso, molesta. Sí. Y eso es una incomodidad y uno está sano, uno tiene sus manos, uno tiene sus piernas, uno tiene la capacidad de hablar, de escuchar, de ver. Dios mío, eso es un regalo maravilloso de Dios. Tú sabes que yo tengo un gozo en mi alma desde hace dos días, a pesar de que estoy un poquito indispuesta, del agotamiento de trabajo también, que yo me soñé con mi abuelo. Y es verdad, hay que orar para que Dios proteja a nuestros seres amados. Y yo me siento tan feliz porque lo tenía tan cerca y le decía, te amo, y lo abrazaba. Y yo soñé tantos años soñarme con mi abuelo así tan de cerca. Y él tiene siete años que falleció. Y de verdad, yo me siento tan feliz. Imagínate si yo lo tuviera aquí. Bueno, para mis seres queridos que están muertos, yo lo siento, pero a mí me gusta soñar menos. Porque me da miedo. ¿Te da miedo? ¡Ay! A mí no, yo lo disfruto. Digo que te agarren a mal y dale para acá el juez. No, 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 es que me despierto, entonces ya no pego un ojo más nunca y me da miedo. A mí me gusta. A mí me pasó una vez que yo sentí que mi abuela se me sentó en la cama y yo me sentí conmigo. A mi mamá le pasó eso a mami. Yo le dije, mami, ¿tú no estabas soñando? Me dijo, no, Jenny, yo sentí la cama. Ajá, yo estaba muy bien. Que se bajó así. Ok, pregunta para Jenny. Ah, pero esto es un... No, pregúntame a Jenny. Yo entendí que era el bloque. Ese era el bloque. Yo entendí. Pregunta para Jenny. Lo vamos a hacer con otros compañeros otro día. Pregunta para Jenny. Hoy estamos en Jenny. Hoy estamos en Jenny. Ok, está bien. Andamos Jenny. Pregunta para Jenny. ¿Qué tan profundo no podemos ir, Juan Esteban? Esto es una emboscada. Profundísimo. Ella es la que sabe. ¿Qué tan profundo no podemos ir? Ella es la que sabe donde dice stop. No, ella sabe cómo responde. Esto es una emboscada, Jason. Ay, Jenny. No, mira. Produció en mi mano a una y yo no sabía. Honestamente. Pero ¿qué tan profundo no podemos ir? Pero yo sabía. Gracias a Dios que vine con gorra. Dale, more, dale. No pregunte y dale. Pregúntame. Piri, dale. Ok, Jenny. Te voy a hacer una pregunta fácil. Pero tú te quedas en una isla desierta. Y hay otra persona. ¿Quién sería la última persona que tú quisieras que fuera esa que está contigo en la isla? La última. Que ella no quisiera que esté. Que no quisiera que esté. Ay, Dios. Jesucristo. Hasta yo estoy pensando. Sí. Lucifer. Coño, Ana, tranquila, espérate. Ay, no. Mi ex. ¿Tú ex? Pero no el de ahora, no. Otro de más para atrás. Tú sabes que no. Sí, no, no. No, eso es tranquilo. Ya que te fuiste por ahí. Jenny, tú sabes que la sociedad siempre pone como que muchos parámetros a la mujer y mucha presión con muchas cosas. Tú y yo somos casi contemporáneos. ¿Ha pasado por tu cabeza el ser madre o has tenido la presión de ser madre? Por supuesto que sí. Sí, yo estoy en eso. De hecho, me estaba tomando unos medicamentos que tienen ácido fólico y... Pero tienen melatonina. Entonces me los comencé a tomar días previos al soberano. Y tuve que pararlo porque me estaban dando un sueño. Ay, teníamos mucho sueño a hablar sobre el soberano. Sí. Me estaban dando muchos sueños. Y me sentía como agotada. Y dije, lo voy a parar. Porque no puedo estar así durmiéndome con tantos compromisos. Pero sí, yo estoy full en eso. O sea, espérate. Congelación de óvulos. Congelación de óvulos. Ok, tú vas a congelar óvulos. Sí, voy a congelar óvulos. Y a partir de ahí, entonces, ya después veremos lo que pasa. Cuando vienen a verme, pasa como algunas amigas que los congelaron y después los tuvieron de forma natural. Pero con el seguro ahí. Hay una seguridad, claro. Claro, con el seguro ahí. Yo voy a congelar, amores, porque ahí te paso que voy yo, uno nunca se... Yo te digo. Pero, amores, porque tú no te pregunas, porque tienes tu marido, amores, dale para allá. Sí, pero es que no estoy tan como de yo decir, sí, ya, me voy a dejar de planificar y vamos a darle. ¿Qué no? Te digo algo, Amelia. Pero dale, dale, dale. Estamos esperando a Melita. Lo ideal que me dijo la doctora, si no podemos con ella, dime tú. Mira, la doctora me dijo que lo ideal es, antes de los 35, 36, es lo ideal, congelarlos. Porque ya no es la misma calidad. Ah, pues estoy ahí en ese punto. Ah, está piquerita. Ven mañana, ven mañana. Tengo 35, tengo que ir mañana, primera hora. Y tú sabes que yo soy un poco brujo y el polvo de orinoco me dice. Esas dos van a quedar en cualquier momento. Ay, no. Jenny, una pregunta. Ese corte pastelito viene por ahí. Y tú sabes algo, espérate. Yo creo que a Amelia le falta poco. Yo siento que a Amelia... Esa tiene un deseo de... Oita, mírame, tú sabes algo. Yo creo que a Amelia, la hija, le va a salir como Jenny y a Jenny le va a salir como Amelia. ¿Ya te salen? Sí. Sí, sí, sí. Va al revés. No, porque la Amelia es igualita a mí. Igualita a mí, fresca, como yo. Yo me imagino que cuando tú llegues en la noche y que hiciste la tarea, y es que claro. Tú te imaginas a Amelia. Tú te imaginas a Amelia. ¿Por qué tú dices así? Y canta mucho como ella. Pero oye, señores, ustedes se imaginan a Amelia yendo a buscar a su niña al colegio a los cinco años. Y la niña, es que mi amiguita me dijo, ¿y qué tú le hiciste? No, yo se lo digo a la persona, tú tienes que darle. Y la de Jenny, cuando Jenny vaya a buscar. Yo no tengo que decir eso. Cada vez que yo voy al colegio, se me acercan como quince chamaquitos, hablándome de Kaeli. Doña, hable con Kaeli, por favor, dile que me deje de decir manganzón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muchísimo niño que ella le hace bullying y de todo. Ay, Dios mío. La pobre Jenny va a cogerlo. Yo le llegué a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste ahora? No, la pobre Jenny. Muchacha, ¿quién tú saliste? ¿Por qué es que tú eres así? Ay, no, mira. Y ella le va a responder, mami, es que me busca en la boca. Me busca en la boca. Porque, si yo hablo. Y le va a decir el carro. Si yo hablo. Si yo hablo. Ay, 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 ay. A mi hermana le pasó lo contrario. Esa muchachita de mi hermana. Igualita a ti. Pero entonces no es igual a mi hermana. Mi hermana, esa muchacha, tapa, pones un chín de pintalabio en esa boca. Esa muchacha, pero arréglate eso, moño. Ponte un chín de maquillaje. No salga así. Ya, ya está un poquito más, como más, que se arregla más. Pero mi hermana era un lío con eso. Pues la hija le salió desde los dos años. Anillos, pulseras, maquillaje. Tengo un video hoy que subí el domingo. ¿Viste? Mi sombra azul, tía. ¿Qué te estoy diciendo? Es una locura. No, no, no. Los muchachos salen siempre muy diferentes a uno. Si nacen como tienen que, como quieren hacer. No, no, a mí me sale igualita. A mí me sale igualita. Yo creo que ella te habla como yo. Ay. Y el hijo mío, entonces, es lo contrario. A veces no. En el caso de los míos, quien más se parece a mí es la niña. Y el que más se distancia de mí es el varón. La gente piensa que el varón es como el que más se parece. Sin embargo, es la niña. Pero son cosas de la vida. En forma de ser. Sí. Venga, terminamos el bloque dándole a Jenny o como fuera. No, yo sé que tú quieres. Dale, dale. ¿A Jenny? Ay, Dios mío. Jenny, último orgasmo. ¿Cuándo fue? Hasta se asustó. ¿Qué fue? Gracias a Dios que traje esta gorra hoy para ocultar mis vergüenzas debajo de ella. Ay, yo no sé, Matayubia. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Cuándo fue tu último orgasmo? No, es que no quiero decir. Responda la pregunta. No sé. No, pero tú tienes jueguitos. ¿Y si tus orgasmos son con bocina cristiano o son en silencio? La gente me mandaron el huellito, señores. Gracias. Mira, a mí se me perdió. A mí me mandaron un huevito. No, yo lo encontré. Ay, ¿qué? Nunca lo encontré. Yo cogí un pie cuando llegué a mi casa. Mi amor, gracias. ¿Cómo que se llama? Dios mío, yo sí he gozado. Ay, Dios. Ay, a mí no me gustan esas cosas maltradas. Te lo recomiendo. Atento a mi Instagram que lo voy a subir para que usted es loco porque está mortal. Fue que una tienda, no recuerdo el nombre ahora, le mandó regalos a las chicas. Juguetes sexuales. Sí, le mandó juguetes a las chicas. Mi amor, eso yo lo entro como en el clítorio, así tú sabes la popularidad. Estoy usando palabras técnicas. ¿Van a cerrar el programa? Ningún van a cerrar el programa. Hay muchos sexólogos a las ocho de la mañana y estoy usando palabras técnicas. Ella utilizó clíctoris. Exactamente. Son palabras técnicas que lo dice. Pero si lo dice, ¿cómo que se llama? Ana Simó. Si lo dice Ana Simó, pero lo dice eso para guay, guay, guay. Clíctoris. Entonces, cuando tú... Es que tu voz es muy gruesa. Suena bonito cuando lo dice Ana Simó. Cuando tu vagina es cerrada, tú sabes. Entonces, yo lo entré como así, Juan, en el clíctoris. Me amor, y eso agarra ahí. Y entonces, tú lo vas como... Graduando. Lo vas graduando, la intensidad. Y hay una que parece como que un hombre está ahí abajo, tú. Así que... Ay, Dios mío, ¿por qué? Oye, a veces el juguetito estaba por calia. Mira, tú es que le hagan el equipo de concentrado. Ah, no, no, no. ¿Eh? Hasta Amelia se puso en oso. De verdad que sí es así. Atención, Luis Incorporán. Tú querías a Tamara. Coge Tamara ahí. La idea de este bloque, después del entremés de Tamara, que parece el entremés del chavo. Después del entremés de Tamara. Discúlpame, que lo tenía que decir en osado tanto. Coño, Tamara te va a hacer un entero. Después del entremés de Tamara, esto ha sido un pequeño asalto a Jenny Blanco, que hemos ideado de conocer un poquito más allá, porque incluso nuestros seguidores han escrito en las redes sociales que quieren conocer como más allá del personaje, más allá de lo que uno hace aquí. Entonces, al azar, nos complotamos en producción de que fueras tú la primera. Y justamente buscando como que esas fibras sensibles de lo que la gente no ve en la televisión ni en los medios. Por ejemplo, ya la gente sabe que tú tienes deseo de ser madre. Sí. No has dicho cuándo fue tu último orgasmo. ¿Por qué no me dicen que me quede una pregunta? ¿Tú ya hago una pregunta? Tranquila, Amelia. Dale, haz una pregunta. Que está bueno este lado. ¿Cómo fue Amelia la pregunta tuya? Anoche. ¿Puede ser? ¡Ah! ¡A mí me gusta eso! ¿Cómo fue? Oye. Tú ves, ahí sí me pueden acusar que yo siempre pongo una picardía. No, el último día fue, o sea, yo todos los días me voy a ir. ¿Todos los días qué? ¿Después qué del juguetico? Todos los días, mi amor. Pero mira, tú estabas necesitando. Yo me tomo la pastilla de dormir y el juguetico. Después dicen que yo dañé el grupo. Fue la muchacha que mandó los juguetes, no fui yo. No, después lo dañaste, mi amor, lo arreglaste. ¿Por qué eso es? Manda más. ¿Por qué eso ayuda? Eso ayuda el sueño también. Sí, claro. Tú duermes como un bebé moria. Ay, tú. Después dicen que... Después de trozos de Teban hablan de chiquichiqui y de changa changa. Pero bueno. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay un problema, señor? El sexo es algo normal de la gente. Hasta a los niños hay que hablarles de sexo. Pregúntale algo a Jenny, Tamara. Pregúntale algo a Jenny. Pregúntale algo a Jenny. El sexo es tan tabú hasta para los adultos, señores, que no me digan que no les pasa, porque a todos no pasan. Que en una película, uno viene de una película, ciertas escenas eróticas, uno le da como vergüenza. ¿Vergüenza? No me pongo a la luz y a la gloria a Dios. ¿Qué quiero hacer? En un cine. En el cine. Tranco puertas y viene juguetico. Señor, en el cine. En el bloque de Jenny. Digo en el cine, en el cine, señores. En el cine. Mi amor, estoy interactuando. Jenny, necesito hacerte una pregunta. No, mi amor, yo te necesito una pregunta, voy yo. Es la última. ¿Cuántos personajes tú tienes? ¿Cómo así? La intimidad. Yo tengo como seis. Coño, Ana. ¡Ay, yo me paro! ¿Me pueden explicar? No, yo no sé. ¿Cuántos personajes? Hay uno que se llama Jack Sparrow mínimo. Pero espérate. Pero menciónanos uno, Ana. Dame tus seis personajes. Yo soy la bebé, con una paleta. ¡Ella se viste de personaje! Yo sí. Soy policía, te arresto, te amarro, te doy golpe, nalgada. Pero ¿cómo? Ya lo yo te hago. ¡Sáqueme! Y yo me voy a dar una vaina. Y yo que estoy casi a retirarme. Tú te imaginas, que venga Ana y que arrestarte. Y yo le digo, ok, ¿de qué cargo se me acusa? Y dice Ana, bueno, tú estabas aquí. Por mamá malo. ¡Ay! No, pero... Este programa está fuerte. ¡Ay, Ana Carolina! Ana Carolina, Dios mío. ¿Por qué ella no le dice nada a ustedes? No, no, espérate. Porque yo soy la popola de este programa. ¡No! De por Dios, toquicha. Ana tiene un permiso especial, porque sabemos que Ana está... Ana, Ana. Yo no diría la palabra bonita, porque la palabra que se dice es esto. Sutilmente, yo soy la que es la más sexóloga aquí, pero realmente... Perdón, señores, yo no quería decir. Pero uno de los personajes que yo quiero como implementar en esa parte es la abuelita. ¡Ay! La abuelita. ¿Cómo es eso, Ana? ¿Cómo, cómo, 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 cómo la abuelita tiene... ¿Cómo una abuelita en íntima? ¿Cómo no, no? De por Dios... Hasta la gorra me quite. No, Jenny, póntela. Póntela, corre. Corre, Jenny. Pero, Jenny, pues te... Esperate, la abuelita, la abuelita. Ana Carolina procedió a pararse y a usar un bastón. Cállate, que es mío. Ahí va. Ah, coñazo. Sube el micrófono. Viejo, levanta la falda ahí. Ay, Dios mío. Para eso es porque ya termine, que la van a dejar así, ¿no? No, la viejita con el bastón. Muchachos. Todos los personajes. Ya van de cuatro personajes. ¿Va la... El bastón, el bastón es el que sabemos. ¿Cuál otro? Es la perrita. La lassi, la lassi. Mira, ¿y tú de verdad quieres terminar? No, ya, vamos a verlo ahí. Señores, le tengo al blog que llena. Tamara, una pregunta para Jenny Blanco, Tamara. Ya lleniste. Jenny. No, pero esta gente está como loca. Tú fuiste la quilla. Cuando tú te quillas, ¿cómo es que tú eres? Terrible. Porque yo quiero ver cómo... Pero dime. Ni yo me aguanto cuando yo me quilla. Pero, ¿qué tú haces? Porque yo nunca te he visto quilla. Yo tengo el temperamento fuerte. Es verdad. Ay, muchacha. ¿Y qué tú haces? Tú voceas, aruñas. Defende el nivel de quille. Y la confianza del quille con la persona. Eso, de eso depende. Yo he visto a Jenny Quilla. Ya, si tú la estás educada en eso. Oye en esto, señores. La hemos visto quilla. Sí. Dependiendo la confianza que tenga con la persona, es el nivel del quille que ya... No, no, no. ¿Tú has visto a Jenny Quilla? Sí. ¿Pero qué? ¿Cuándo? Yo he visto con una paciencia. Espérate, espérate. Tenemos dos versiones de Jenny Quilla. La versión tuya que tú has visto a Jenny Quilla, ¿cómo es? No, yo prefiero... Muy educada. Sí, porque es que ni ella sabe que yo lo sé. Ah. Oh, no, pero el quillecito que hemos visto, porque todo el mundo detrás de cámara ha hecho su piquecito aquí. Y ella es... Mira, su... Yo no he hecho pique aquí todavía. No, ella. Es Jenny. Tú sí lo has hecho. Lo que tú lo has hecho es la... ¡Coño! Y te quedas ahí y haces tu pique oculto. Y todo el mundo se la encuentra. Pero es muy cierto lo que dice Ana Carolina. Por ejemplo, yo he visto a Jenny Quillada. Ajá, ella es muy educada. A Jenny Quillada en otro ambiente de trabajo. Y es muy educada. Pero es una cosa que tú dices, pero... Y tú no sabes qué tú vas a hacer con ella. Porque tú dices, pero es que tú no sabes si ponerle la mano, si agarrarla, si... Porque es que... Es como una bomba de tiempo. Pero a mí me gusta... Yo quisiera quillarme como ella, sí. Porque yo, de verdad... Ella es el quilla feo. Se quilla feo. Se quilla feo. A mí me encanta, ¿verdad? Porque es que yo soy maldadosa. A mí me gusta ver la gente quilla. Yo entiendo que por más tranquilo que pueda ser una persona, tiene un momento que cuando se enoja, es otra versión. Es un ser humano. Eso es normal. Que una persona molesta no va a ser igual que cuando una persona está normal y tranquila. Yo siento que en todo el mundo tiene como su punto de ebullición, donde ya como que explotan. Y el mío, yo siento que es tan alto que yo tengo pilas sin quillame, pero pilas. Yo tengo dos velocidades. ¿Dos? Sí. ¿La uno? Cero. Ella tiene cambios. No, 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 no. Cero. Y la otra... A mil. A mil. Que se joda todo. Primera, tercera. No, no. De cero a mil ya. No, yo ya tengo esas dos velocidades. O es cero, que estoy enojada y como que nadie se da cuenta. O es mil, que se joda todo. No, no, no. A mil. Ay, a mil. A mil hay que correr. Pero la pirita tímida porque está muy lejos de mí. Ah. Ah. Oye, Marte. La pirita que está linda. La pirita linda. Me gusta esa ropa, pirita, como te queda. Y la peluquita. Y peluca. Pero Eva, que hay un tiempo de amiga. Cuando tú te quillas, ¿cómo tú eres? Horrible. Horrible. ¿Cómo? Por eso que yo me he quedado sin amistad, me he quedado sola porque es que nadie me soporta. ¿Tú eres insoportable? Sí. ¿Y cómo que tú te has quedado sola? ¿Y tú quieres más amiga? No, o sea, que yo soy muy rencorosa. O sea, si tú me hiciste algo, yo puedo ser pequeño, pero si me dolió, yo me alejo. De verdad. Pero tú no estrellas, no das galletas. Claro que sí. Yo estrellas. Pero ¿y qué te hace la gente? Porque yo tengo 20 años de amistad con gente que yo nunca he peleado con esa gente. Sí, pero acuérdate. Acuérdate de que yo he peleado. Acuérdate de que son como generaciones diferentes. Le buscaste la boca. Le buscaste la boca. Tamara, tú tienes... Sí, sí, sí. Tamara, tú le llevas... Támara, tú le llevas a la peri... Me tiene una perpita escena con la peri de 19 años. Tú le llevas a la peri como 15 añitos nada más. Diablo. Gracias, Juan, por ayudarte. Diablo. Yo le llevo a la peri 18 años. Ay, ay, ay. Tamara le lleva 2 más. Dios, soy mala. No hay que estarse poniendo a calcular la vaina. Yo le llevo 20 a la peri. Que aquí no estamos... Dime, tú no encuestas un censo, ¿no? Yo le llevo 9 a la peri. Yo le llevo 18. Te estoy diciendo. Ya dijimos la edad. Pero ¿y cuál es la vaina de la edad? ¿Cuál es la edad? No, la edad es un número. La edad es un número. Simple y llanamente. Pero vea lo que ella dice, mana. Hay otra generación. Sí, la generación de... No, porque yo soy más vieja que tú. Tú no eres más vieja que yo. Yo tengo 38. Voy a cumplir 39 el día 3. Y yo tengo 40. Ya ustedes saben miércoles, día 3 de abril. Los regalitos ahí en torre 3D. En el lobby lo pueden dejar. ¿Cuánto es? ¿El 3 de abril? ¿3 de abril? 3 de abril. Mis seguidores. Ya ustedes saben. Los regalos, las flores, todo ahí abajo. Espérate. Yo escuché una conversación debajo. Porque tengo los audífonos puestos. Esta dijo algo. La Alamelia. Y la Jane respondió. Eso así. ¿Qué es lo que te estás diciendo? Hágame partícipe ahora. No, ya Jane me dijo que no. Que no me quede callada. Ella tiraron una fuente ahí. No, Jane. Que quiten a Jane del lado de Amelia. Que ella la controla. ¿Sabes qué es lo grande? Que la gente piensa que yo le dije las cosas a Amelia. Y eso viene dándose de hace mucho. ¿Ustedes acuerdan de la situación aquella? Señores, nunca le he dicho nada a Amelia. Lo que pasa es que Amelia es una persona que es muy enterada. Muy informada, sí. Muy informada. Pero ella sabe cosas que digo yo, muchacha. Pero como ya yo la conozco, yo sé a lo que ella se está refiriendo. ¿Será que Amelia tiene una bolita mágica porque la pega en todas? Ella sabe porque Amelia conoce a mucha gente del medio. No, y conoce a mucha gente del medio. Sí. Conoce muchos chismos. ¿Qué le dicen todos? Muchos habladores. No, porque tú sabes que la gente te hace el cuento y te le pone pimienta. Entonces, si el cuento viene de tres gentes, cuando llega donde tiene pimienta, lechuga, rúcula, tiene muchísimas cosas encima. Entonces, tú tienes que saber qué verde y qué mentira. Claro, sobre todo. Sí, sí, sí. Tú sabes con qué te queda y con qué no. Amelia, tú tienes una granja de informaciones por ahí. Informativas. Ella tiene un celular peor que el de Meli Mel. Con toda la información de todo el mundo. Y hay que tenerle miedo al de Meli Mel. Ahí, señores. Vámonos a una pausa. Cuando retornemos, tenemos más de Fogalate Radio.